La Típica Familia de los Clats Banda nunca sería capaz de largarse sin más Hasta que no tengamos pruebas La han secuestrado ¡Banda! ¿Qué pasa si no la encontramos? Tenemos que hacerlo Chavalina, no puedo perderte Registraremos todas las viviendas hasta encontrarla Banda ¿Eh? ¿Qué haces? No ves pelis policíacas Ok, ¿cuál es el plan? Hola, se me ha estropeado el coche y no me queda batería ¿Me dejaría hacer una llamada? Hola, soy el padre Shefa Tengo una profunda crisis de fe, pero también... Mamá, papá No, no hagáis en plan boomer ¿Puedo ayudarles en algo? Solo queríamos aparatos de grabación ¿Para qué los quería? Para observar aves No subestiméis lo mucho que afecta a todo Sundasheim Su desaparición ¡Banda! ¿Qué hace usted hoy? Mi padre Todos tenemos secretos Secretos que alguien podría revelar Sí Y ahora bájalo ¡Desnúdate! ¿Carlota, ves algo? ¡Ay, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Gracias!